Palabra de mujer 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 científicamente más respaldado vendría a ser el chocolate, el chocolate porque el chocolate estudio científicamente ha comprobado la presencia que tiene sustancia rica en triptófano, el triptófano vendría a ser un precursor es decir que va a ayudar a formar la serotonina en nuestro organismo ya entonces como es rico el triptófano en nuestro organismo ese triptófano se va a convertir en serotonina entonces la serotonina la hormona del placer y del bienestar de ahí la importancia de que el chocolate sea también un elemento afrodisiaco y el que tiene mayor respaldo científico. Querida Nadia, nosotros quisimos consultar también este tema con un sexólogo y hablamos precisamente con el doctor Alejandro Velarde. Palabra de mujer. Sin duda que puede haber ciertas sustancias en las frutas que pueden de repente favorecer el desempeño sexual en alguna medida. No podría precisar qué fruta o qué aspecto específico estaría directamente relacionada con un mejor desempeño. Asumimos que la persona si tiene buena salud, si su organismo está funcionando adecuadamente a nivel fisiológico va a haber una buena respuesta sexual. Si hay alguna relación habría que hacer investigaciones o verificar investigaciones que demuestren qué relación hay y en qué medida se da esa relación. Luego el color en sí de la fruta simplemente pues tiene que ver más que todo con la expectativa igual que yo pueda tener o la preferencia que pueda tener. Pero reitero, no quiero decir tampoco de que no existe influencia de lo físico o fisiológico. Por supuesto que sí, pero hay que investigar en qué medida se da esa influencia y así se dé. No quiere decir que ese es el único factor que me va a predisponer a mí para tener relaciones sexuales. O sea, me como una manzana roja y ya voy a estar listo para tener relaciones sexuales. No se da de esa manera. Palabra de Mujer Doctora, ¿qué dice sobre los estudios? Usted nos decía que el chocolate es sobre el que más estudios hay. Gracias a Dios. Chocolate es viernes. Sí. Sobre las frutas, ¿qué avances hay y qué se puede decir en síntesis sobre...? Antes que pasemos a las frutas me parecería interesante también tocar y decir que el chocolate, aparte de esta sustancia que decíamos que es el triptófano, que contiene, que es una sustancia que va a volverse serotonina en nuestro organismo. Además se ha descubierto una sustancia importante, feniletilamina. Es una sustancia que normalmente los seres humanos segregamos cuando existe una atracción del sexo opuesto. Entonces el cerebro secreta es esta sustancia y feniletilamina. En algunos sex shops y te venden los perfumes afrodisíacos tienen ese componente. Exacto. Entonces de ahí la asociación que también con el chocolate promueve un poquito más a la atracción física, ¿no? Y otra sustancia que tiene es la teobromina, si me equivoco, no me equivoco. Teobromina, es un poquito difícil de pronunciarlo, pero esta sustancia también estimula el cerebro y también predispone al placer. Lo importante es estar entonces conscientes de que el chocolate contiene sustancias que estimulan el placer, estimulan el cerebro y estimulan la atracción. La atracción sexual. Y que contiene grasa también. Claro. En cantidades moderadas. Frutillitas, las bañadas con chocolate derretido. Y ya podría ser. Ahora, también es importante decir que no el chocolate cualquiera, sino el chocolate negro, el chocolate amargo, es el que tiene mayores cualidades, también antioxidantes. Entonces, es un alimento muy nutritivo y también es... El cacao. El cacao. Sí, el cacao, el cacao puro. Por eso es importante ver en todos los productos la composición que tiene. Sí, porque hay muchos que ya son un sintético, básicamente. Ese no es el chocolate veniano que tenemos tan rico que nos... ¿Y cómo es el que se raya? Que se raya. Ajá, que se raya. Ese es el bueno. Sí, pero también había que ver en su elaboración que no se han adicionado muchos productos, en este caso grasos, mantecas y todo eso, ¿no? Ah, porque es muy empresarial. Ajá. Es importante que sea mayor la composición de cacao. Arriba de un 65% se aconseja. No estén tímidos en su casa. Es viernes, piensen en hacer sexual frutas. ¿Nos quiere decir algo a través de nuestra línea de WhatsApp, por favor? Hágalo. Sin timidez, ahí está. Dicen que el manía es un afrodisiaco potente sexualmente. ¿Es cierto? En mi caso no es así, dice Juan. El manía en realidad no es un alimento afrodisiaco científicamente comprobado, pero sí tiene cualidades favorables que pueden desempeñar, digamos, en este caso, beneficios para el organismo en general por el contenido de ácidos grasos saludables, ¿ya? Entonces, tiene ácidos grasos saludables que en realidad también ayudan a mejorar nuestra circulación en general. Por ese punto sí podría ayudar, pero no se puede decir que es un afrodisiaco puro. Bueno, ya la gente está rompiendo la timidez y está empezando a escribirnos al WhatsApp con sus preguntas. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Cómo debe ser la alimentación para permitir resistencia a un niño deportista de tenis? Gracias. No tiene mucho que ver con el tema, pero podemos responderle a la mamá. Sí, no está hablando de mejorar la resistencia física, ¿no? Entonces, tiene algo que ver con el tema. Los alimentos, los alimentos en este caso energéticos. Si bien podemos también tener una asociación en el sentido de que también las relaciones sexuales es una actividad sexual, una actividad física como cualquiera. Pero en este punto vamos a responder a la televidente que nos dice, ¿qué puede hacer? Bueno, su hijo debería consumir alimentos energéticos. ¿Cuáles son este grupo de alimentos? Principalmente todos los que nos van a aportar carbohidratos en primera instancia carbohidratos y se aconseja que sean carbohidratos complejos porque estos son los que tienen mayor cantidad de nutrientes. Y luego vendrían a ser las proteínas porque las proteínas le van a dar el soporte para que su organismo no pierda proteínas de su masa muscular y a la vez también incremente la masa muscular. Entonces son los carbohidratos y las proteínas principalmente los nutrientes que no deben faltar en su dieta. Complejos por ejemplo, la avena, la quinoa, ¿no? Muy bien, sí. La avena es un carbohidrato complejo. Exactamente, la quinoa también tiene además mucha proteína. Mucha proteína. O sea que juega para los dos lados más o menos. Son algunos de los carbohidratos recomendados, ¿no? Muy bien, sí. ¿Y qué más podemos decir de estas frutas que tenemos acá? Por ejemplo, hablemos de la sandía. Hablemos de la sandía, ¿sí? Me parece muy interesante. Vamos a nuestro cuadro de la sandía, a ver qué nos dice. La sandía tiene un compuesto llamado citrulina, el cual tiene la propiedad de ayudar a que la erección sea más poderosa, señala en estudios de la Texas A&M University. Eso es cierto, ¿sí? Contiene ese compuesto. ¿Sue la citrulina? Tendría a ser como una hormona, tiene un efecto más hormonal en nuestro organismo porque es muy semejante, tiene un efecto a la pastillita azul que todo el mundo conoce. Entonces, en muchos cuadros incluso la gente puede ver sandía versus la pastillita azul, ¿no? Por ese efecto. Entonces, ese efecto de potenciar la erección. Sí, se ha descubierto que sí tiene ese compuesto, esas cualidades, pero también es interesante tocar el punto de que ese compuesto, esa sustancia, se encuentra en la parte blanca, si podemos ver en la parte blanca de la sandía. Exacto. Y es donde generalmente que nadie consume. Entonces, yo creo que de aquí en adelante. ¿Y qué cantidad debería comer además para equiparar, digamos, con la pastillita azul? Ahí está el punto, es que todavía no hay estudios científicos que respalden qué cantidad sería la necesaria, pero sí son cantidades muy bajas. Entonces, es muy, muy exagerado decir que tenga el mismo efecto que estas pastillitas azules. Tiene el efecto, pero muy baja cantidad. Hay que incorporarla entonces a la alimentación de manera permanente. Sí, es muy importante para las personas que llegan a tener disfunción eréctil. Entonces, es un alimento que sí debería ser considerado, pero el consumo es la parte blanca porque es la parte que tiene mayor contenido de citrulina. Vale la pena anotar este datito porque estamos en temporada de sandía. Exacto. Y las sandías están baratísimas en todos los mercados en este momento y hay abundancia de salida en esta temporada. Exacto. Aprovechar en esta temporada y que no falten. Tenemos otro cuadrito, nuestras frutillas o fresas. El rojo es sexy e investigadores de la University of Rochester afirman que sí existe una conexión real entre dicho color y el sexo. Frutillas con chocolate. Sí. Sí, exactamente. Además de ellos, perdón, las fresas contienen vitaminas B, folato y vitamina C en grandes cantidades, lo cual es un potenciador de la libido. Eso es correcto. Totalmente correcto. Entonces, por un punto, las frutillas vienen por muchos tiempos atrás a asociarlos con el placer, pero sobre todo por la forma que tienen. Hay varias teorías también que las asumen dentro del grupo de los alimentos. Es que tienen forma sugerente, ¿no? Entonces, al incluir también las bananas, las frutillas, los higos, todas esas frutas, las papayas. Ajá, las papayas. Entonces, hay muchas personas y muchos grupos de personas que creen que tienen acción afrodisiaca, pero en realidad no es. No tiene una acción real, pero sí se le ha otorgado por la forma, ¿no? Sugerente. ¿Ya? Entonces, la frutilla, sí, aparte de eso, por la forma, el color, que sí es respaldado, que el color rojo es el color rojo de la pasión. Entonces, también contiene las vitaminas que son necesarias para una función sexual satisfactoria, como dijimos. Es más un fetiche. ¿No? Entonces, tiene todos los nutrientes necesarios. Asociado este tema de rojo, de pasión, de lo que Laura decía, frutilla, chocolate, es como no hay estudios sobre la relación del alimento y la importancia que tiene dentro de la cena romántica, dentro de algo que no guarda una relación, sí guarda una relación directa o no guarda una relación directa. Guarda, para mí guarda. Sí, guarda. Todo debe ser enmarcado dentro de la calidad nutricional, el aspecto visual y el entorno que puede dar. Es un buen punto que toca, es cierto, no por el alimento en sí, sino todo el contexto que lo acompaña, el cómo lo sirve, el cómo lo presenta, la situación en particular, cómo se... Tenemos un WhatsApp para leer junto con Nadia aquí. Dice, buenas tardes hermosas todas. El maracuyá, ¿es un afrodisiaco? No, el maracuyá no está catalogado ni siquiera en un alimento aleatorio. Y los gringos le dicen passion fruit. Sí, no, no está catalogado como un alimento afrodisiaco. Más bien se le otorgan efectos sedantes. Es relajante. Es relajante. Entonces todo lo contrario. Por eso decía también... No, maracuyá entonces. No. Perfecto. Es importante tocar también que hay alimentos, en este caso termogénicos, sería todo lo contrario que el maracuyá. Estos alimentos termogénicos, que también son alimentos afrodisiacos, están dentro de este grupo, van a acelerar nuestra termogénesis, nuestro metabolismo, nuestra temperatura corporal. Dentro de este grupo está principalmente el café, ya, está el polvo de guaraná, está el té, porque tiene, contiene teína y bueno, eso principalmente, ¿no? El azaí también, porque contiene grandes cantidades de cafeína. Entonces son alimentos que sí pueden favorecer por su acción, en este caso afrodisiaca, pero termogénica. Termogénica. Tenemos más cuadros para tener un cuadro. Con usted, la manzana. Las mujeres que consumen una manzana al día presentan un mejor índice de función sexual, porque tener mejor lubricación y su placer mejora. Desde el colegio te enseñan a comer una manzana al día. Pero nunca me dijeron que era para esto. Le llevamos a la profesora, y la profesora feliz te ponía una nota. Y yo tengo una amiga que dice que cuando está a dieta y se come una manzana tiene más hambre después de que se come una manzana, que es lo mismo. Pero asociado a este tema sexual no lo había escuchado nunca. La verdad que sí. Esos estudios son recientes y son aleatorios todavía. No son científicamente comprobados. Pero es bueno tomarlo en cuenta. Todavía se irán a hacer otros estudios más profundos. Pero esa función la verdad que es nueva y sería bueno que todavía se vaya profundizando en esa investigación. Pero mientras tanto, pues aprovechar los beneficios que tiene esta fruta. Aparte que también el color rojo sugerente ya dijimos que cumple también ese efecto similar que la frutilla. Y además es que me parece que si bien efectivamente vas a tener estas frutas algún tipo de estimulante y qué sé yo, siempre comer frutas te va a hacer bien para todo, ¿no? Exacto. O sea, no es que vas a ser mejor sexualmente o no, pero va a ser beneficioso. Si bien efectivamente está bien, seguramente tu desempeño va a ser bueno. Es algo muy importante lo que dice Alexia. Todo esto que estamos hablando es muy importante sustentarlo en una alimentación saludable. Si no, no tuviera la importancia y todavía la eficacia que en este caso estaríamos buscando. Entonces, bajo ese contexto es importante decir también a todas las personas que sí es importante alimentarse saludablemente, que sí es importante hacer actividad física de manera regular y cómo no aprovechar todos estos alimentos de la naturaleza que nos ofrecen todos este tipo de sustancias que favorecen a una función sexual saludable. Y que la tenemos de una manera tan fácil en nuestro país porque no nos olvidamos que somos productores frutas. Económicas, productoras, naturales, no necesitas ser procesada ni nada. Tenemos más cuadros para revisar de las frutas que nos ayudan a tener un mejor placer sexual. El durazno, gracias a su alto contenido de vitamina C, puede mejorar la motilidad de los espermatozoides. Demuestra un estudio de la Universidad de Texas del Medical Ranch, dice, que al circular por el pene lo mantiene erecto y firme. A comer durazno, señores. Es cierto, el durazno es un alimento riquísimo, aparte en vitamina C, en folatos y complejo B, y aparte que dijimos también en beta caroteno. Entonces, por toda esa sustancia, va a favorecer a una mejor función sexual y también, como bien dice, a formar mejores espermatozoides con mayor calidad. Eso también es comprobado, que todos estos nutrientes no tienen calidad. Un dato que dijo la sexóloga Alessandra Rampoli en su charla el otro día, que por ejemplo, se puede modificar el sabor del semen con los alimentos y uno de los alimentos que beneficia el buen sabor era el durazno. Tengo una preguntita de WhatsApp para repartir. Una pregunta, el hongo shiitake, ¿es afrodisiaco? Pregunta José. El hongo shiitake. No, no. Ningún tipo de hongo se ha demostrado un efecto afrodisiaco. Entonces, no estaría dentro del grupo. ¿Y los mariscos? Que siempre se los menciona los tiones, las otras. Ese es el último grupo que íbamos a tocar, que vendría a ser los frutos, en este caso, alimento afrodisiaco con función, ahí vamos con el último, ya, hormonal, con efecto hormonal en nuestro organismo, ya. Entonces, este grupo de alimentos, ¿qué hacen? Ayudan a formar hormonas, tanto masculinas en el hombre, la testosterona, y hormonas femeninas, los estrógenos en las mujeres. Esos alimentos, entonces, muy importantes en nuestra alimentación habitual. ¿Y cuáles son estos alimentos? Todos los alimentos que son ricos en zinc, todos los alimentos que son ricos en folato y también en complejo B. Y ahí va. Los alimentos, como en este caso, productos de mar, maricos, almejas y todos los demás, son ricos en zinc. Entonces, vendrían a ser, dentro de este grupo, que nos van a ayudar a la formación de hormonas sexuales, tanto masculinas y femeninas. Entonces, son de real importancia en nuestra dieta. Ahora, el efecto afrodisíaco, de ahí también hay muchos estudios y mucha gente también que lo otorga a los mariscos, a las almejas, ¿no? Ese efecto afrodisíaco. Por la forma. Por la forma. Pero también estudios científicos ahora han comprobado que por su contenido de zinc, efectivamente, sí, puede ser considerado. Una cena de mariscos, una cena de ostiones y el postre, ensalada de fruta, chocolate. Y después del postre, y después de todo, y después del premio, viene el helado y la torta que quiere Paola. Y después de todo, quiero agradecer a la doctora Nadia Mara Morales, nutrióloga y salubrista. La vida es una fiesta.